¡Abráchate bien las botas que nos vamos a verla! ¡Esta noche hay un concierto! ¡Vámonos a privar! La noche va a ser muy larga, mañana hay que madrugar Esto no es ningún problema, con tus colegas están ¡Oi, oi, oi! ¡Abráchate bien las botas que nos vamos a verla! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Por las calles se nos oye al pasar! ¡Somos Rude Boys! ¡Ya no nos podrán parar! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi!